Se despierta en la infancia Si sabes mi vida hoy No me vine cualquieropoy Si ya está en el cuando No hay ching都是 No, 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 no Y mi intención no valiente Yo sé si me vas de la cuenta Pero más que intento echarte de mi cabeza Todo mi corazón no se deja Fue de un año Fue de su primera Con la locura de tu piel morena Mi corazón va bien, sin correr paso a paso Todo lo que me quiere, se despierta al espacio Si me estás muy joven, llévate cualquier tienda Mi corazón no se deja Y me sigo tan contigo ¡Sie! 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 Tuve mi piel, se despierta en tu espacio Yo no lo estoy, no te manda igual que tienta Yo no lo pienso, yo no lo pienso, yo no te sigo, va contigo No lo pienso, no lo pienso, no lo pienso, no lo pienso Sin correr paso a paso, los pelos de mi piel se despierta en tu espacio Yo no lo pienso, no lo pienso, no lo pienso, no lo pienso No lo pienso, no lo pienso, no lo pienso, no lo pienso